¡Suscríbete al canal! ¡Que la gente no quiere que haga Youtube! ¡Que en vez de que me vaya con la barba a otro lado! ¡Que no haga Youtube! ¡Echa currículum en algún sitio! ¡Búscate algo normal! ¿Echar currículos? Sí ¿Currículos para buscar trabajo? Es lo que hace la gente normal, Jorge ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me llama nadie, esto no es lo mío Jorge, pero si apenas llevas 15 minutos fuera ¡Ya cojones! Pero no me llama nadie Pues... Jorge, conseguir un trabajo es un reto Ya, a ver, ya sé que es un re... Claro, tío, tengo que hacer retos Y tengo que hacer tags Y tengo que hacer todo lo que la gente hace en YouTube Porque si no, no voy a ser youtuber Claro, tío, si hago todo es ser un youtuber de calidad Bueno, a ver, tampoco se puede que sea de calidad Bueno, pues un youtuber Y así le demostraré al mundo que puedo ser el mejor youtuber Que jamás ha habido en la faz de la tierra de YouTube A ver, necesito un espacio, tronco Bienvenido ¡Oh, Dios mío! ¿Un ratón con luces? ¿Un teclado con luces? ¿Y luces? ¿Música? ¡Mierda, no tengo saludos! ¡Eso y es esa gente guapa! Lo vi en una discoteca Bueno, tío, ¿por qué hacemos un gameplay? No sé, tío, tú saluda de tu canal No sé, tío Bueno, tío, lo de gamer no funciona Voy a ser vlogger mejor Voy a buscar el sitio Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Falta algo, ¿no? Sí, tío Ah, ya lo sé Vente, vente De hecho, ¿dónde cojan está? Tú, pues no sé dónde está Ah, la verdad, está en salón Aunque yo salga desenfocado, enfoca, enfoca la placa Mal, 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 mal Zoom, zoom, zoom Ahí, ahí, ahí Bienvenidos, chicos, a mi canal Bueno, ¿qué hacemos ahora? Runtos, ¿no? Venga, runtos A ver, pues mira, aquí tengo la cama El armario Y ya está, una habitación normal Vamos a la siguiente ¿Lo hacemos con trípode, tío? Sí, a ver, nací en Alicante Y ya era un niño regordete con barba Bueno, crecí como pude con una mano atrofiada Y empecé a sacar melones Era mi primer trabajo, aunque no padezca un melón También fui marinero en un restaurante Y era informático Carlota, ¿qué es eso? Es que estaba muy lejos como para dibujar Vaya mierda dibujo Bueno, el caso es que todo es verdad Excepto, y bueno, iba a decir Excepto la cara de gilipollas que tengo Pero también es verdad Súper rapero Y bueno, ¿me pongo ese dibujo? Así es Yeah Ajá 2017 ¡Machista barba, cabo, gordo! Venga, siguiente, va, vamos Boxing Bueno, chicos, me ha llegado un paquete No sé qué va a ser Qué locura No sé qué será No sé lo que puede ser Es una bicicleta o una botella de vino Y es Bueno, aquí hay las instrucciones Claro, como nadie sabe leer toda esta para paga La cámara Bueno, a ver, es que la cámara no está en tú Porque la estás usando tú para grabar ¿Puedo enseñar a la cámara? Dale la vuelta Enséñala No, no, tío No ha salido Bueno, siguiente, va, pasa Qué fuerte, tío No sé cómo va a salir esto Qué locura O sea, desde que llevamos aquí Esta semana en la mansión está siendo muy jarta La semana pasada llenamos la piscina de donuts Y esta semana vamos a descubrir un hueco secreto en la mansión No sé lo que va a poder pasar Es muy jarto Porque claro, hemos encontrado este palo Este palo loco aquí No sé, no sé lo que va a salir ahí Tío, no puedo, loco No puedo Que a lo mejor está en la habitación de Hugo De Bart Simpson, tío Qué locura Qué loco Ya está, ¿no? Tío, yo no sé cómo hablan 10 minutos de esto De abrir un desván 50 cosas sobre mí Me gusta la pizza Tengo 23 años Nací en Alicante y ahora vivo en Madrid Nunca he salido de la ciudad Y etcétera, etcétera Venga, venga Carlos, ¿me dejas un mechero? ¿Para qué? Que voy a poner el cuchillo a mi agrado Pero ¿sabes qué? Un mechero no va a llegar a milagros ni de coña Bueno, vamos a intentarlo por lo menos Qué locura ¿Pero cómo sé cuándo llega a mil grados? Tú ponlo en el título y ya está Eso es engañar a la gente para conseguir visitas Ya está, con el spinner ya he hecho todo lo de YouTube Ni de coña, tío ¿Cómo que no? Falta un montón de chal, un montón de... ¿Entonces no soy youtuber? No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!